Hola, hola, ¿qué tal a todas mis peluditas hermosas? ¿Cómo se encuentran en este maravilloso día? Espero que se encuentren súper mega play. Bueno, el día de hoy, mis chicas, quiero contarles que les preparé una súper glicerina casera, 100% vegetal. Realmente me esforcé y pensé en algunos ingredientes que fueran súper caseritos, súper naturales y que aparte le dieran demasiados beneficios a nuestro cabello. Les confieso que el resultado me encantó muchísimo. Quedé enamorada de esta glicerina y estoy segura de que ustedes también lo harán. Decidí hacerla porque muchos de ustedes me han preguntado cómo podemos hacerla en casa. En Instagram hace como un año la preparé, pero la hice de una forma un poco diferente. Esta vez se la voy a compartir de una forma muy especial porque todos los ingredientes que contienen son perfectos para el cuidado capilar. Además, la vamos a tener en cuenta para otros productos caseros que vamos a preparar. Así que si tú no encuentras esa glicerina en farmacia, en ninguna parte, pues te la voy a enseñar a preparar súper fácil y va a ser mil veces mejor que la que encontramos en la farmacia porque esta está preparada especialmente para nuestro cabello. Bueno, chicas, y antes de empezar, por favor no se olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Por aquí también les dejo mis redes sociales y bueno, vamos a comenzar. Listo, chicas, para comenzar vamos a utilizar la sábila que para mí siempre ha sido un aliado perfecto para dejar mi cabello extremadamente brillante. Lo dejé por aproximadamente tres horas reposando en agua. Ya que la alohina es una sustancia que dicen que es tóxica para la piel, realmente no sé si sea tóxica, pero sí pica un poquito. Así que es bueno eliminarla. Y bueno, el segundo ingrediente que vamos a utilizar es el azúcar, ya que es perfecto para dejar esos cabellos súper desenredados, para dejarlo súper suave, brillante. También otra cosa que es muy especial del azúcar es que nos ayuda muchísimo a combatir el frizz y el esponjamiento. Luego vamos a utilizar el vinagre, puede ser de manzana, de frutas o vinagre blanco, el que tengas. Realmente me gusta muchísimo porque nos ayuda a aportar brillo, combate la caspa, la grasa, el frizz. Te va a dejar el cabello súper hermoso. Para mí es uno de los mejores ingredientes. Para mi glicerina voy a utilizar las flores, realmente las amo muchísimo porque hidratan demasiado el cabello, no solamente el cabello, sino la piel y contiene nutrientes perfectos para dejar una melena de admirar. Si no encuentras de estas rosas o estas flores, puedes utilizar la flor de hibisco, cayena, San Joaquín, realmente tienen muchísimos nombres. Finalmente voy a utilizar el aceite de almendras, que me encanta muchísimo porque ayuda a reparar muchísimo el cabello, el brillo que dejas impresionante. Y de esta forma no vas a tener ningún problema en dejar tu cabello suelto, ya que esta glicerina casera va a ser espectacular, chicas, se los aseguro. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es deshojar súper bien, quitar todos los pétalos de las rosas, tenerlas súper limpias para que no vayan a ver ciertos bichitos o suciedades que no sean nada bueno para nuestro cabello. La idea es macerar súper bien estas flores, entonces lo que voy a hacer es agregarle 5 cucharadas de vinagre de frutas y vamos a empezar a macerar suavemente, en este caso lo voy a hacer así de esta forma. Pueden utilizar también sus manos, una piedra, como se les facilite a ustedes, porque la idea es sacar todos los nutrientes que contiene la flor. Ya después de que tengamos nuestro vinagre teñido de rojo, lo que vamos a hacer es colar súper bien y vamos a llevar este extracto a la estufa a fuego muy bajo porque la idea no es evaporar todos los nutrientes. Vamos a agregar 3 cucharadas grandes de azúcar para preparar un almíbar así súper espesito. El azúcar es el ingrediente principal de esta glicerina, realmente es excelente para el frizz, para el brillo, así que mézclenlo súper bien por 2 minutos hasta que se derrita el azúcar, pero no lo dejemos mucho tiempo. Bajamos el fogón y bueno, lo vamos a dejar enfriar súper bien. Cuando ya se encuentre frío, lo que vamos a hacer es raspar el aloe vera, puede ser con un cuchillo o con un tenedor, de manera que vayamos raspando súper bien todo el cristal. Yo les he dicho que a mí me encanta muchísimo de esta forma porque me parece que queda una textura increíble, o sea, me encanta muchísimo. Sé que a ustedes también les va a gustar y pues bueno, ya después de que tenga eso, lo que voy a hacer es mezclar súper bien con las manos bien limpias y finalmente le voy a agregar 10 gotas de aceite de almendras. El aceite de almendras es lo mejor para el cabello porque ayuda a reparar, a hidratar, a nutrir. Deja un brillo mega increíble, pero no se preocupen chicas, si ustedes no tienen aceite de almendras, pueden utilizar el aceite de oliva, de coco o de ricino. Listo chicas, vamos a incorporar con las manos todos los ingredientes súper bien y lo que hago es envasarlo en un frasco de vidrio para que se conserve mejor y por supuesto que se debe guardar en la nevera. Bueno chicas, como pudieron ver está súper fácil y súper económica. Si no tienen alguno de estos ingredientes, pueden dejarme aquí comentar por cuál otro ingrediente pueden reemplazarlo. Coméntenme también qué tan animadas están para prepararlo y si estás súper feliz conmigo y te gustó la textura de esta alicina que a mí me encantó muchísimo, déjenme sus comentarios abajo, dale manito arriba si te gustó este video y compártelo con todas tus amigas. Bueno mis chicas hermosas, les envío un beso enorme y un fuerte fuerte abrazo. Bye.